¡Suscríbete al canal! No te preocupes, papi está aquí, sí, tranquila, tranquila, ya pasó, ya pasó, mi amor, tranquila, ya, 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 mi amor, ya, papi está aquí para ti, mi amor, para calmarte, tranquila, acuéstate, acuéstate otra vez, mi amor, sí, ese huevo fue feo, que era un monstruo, sí, me imagino, mi amor, pero tranquila, mi vida, sí, era solo un sueño, una pesadilla, no era real, sí, todo está bien, todo está bien, tranquilita, mi amor, no te preocupes, ya, cálmate, eso, cálmate, eso, vuelve a dormir, acuéstate un poquito conmigo, aquí, ven, acuéstate conmigo en la camita, tranquila, tranquila, sí, ay, mi niña, pobrecita, mi amor, todo asustadita, hay muchas cositas, tranquila, era una pesadilla, sí, a mí también me pasa, tengo pesadillas a veces, todo nos pasa, mi amor, no te preocupes, tal vez fue algo que, que tuviste en el día, una experiencia, algo que te impactó, y ahorita vas a estar recordando tu cerebro, tu subconsciente, pero no te preocupes, seguro que cuando vuelvas a dormir, vas a soñar con algo lindo, 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 sí, claro, claro, mi amor, o algo lindo, como siempre, tus sueños son hermosos, yo sé, siempre me los cuentas, seguro vas a dormir, y vas a soñar algo espectacular, algo precioso, tan bello como tú, mi vida, sí, hermosito hermoso, tranquila, tranquila, sí, respira conmigo, eso, respira mamá, y suerte. y suerte. y suerte. y suerte. y suerte. Respira, suelta, respira profundo, suelta, respira, 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 respira. Sigue. Sigue. Si. Seguimos. Con papi. Porque está calmado. Lenghíte. Seguimos. Los Balizes. Caucações en el lugar. 지고iques Estar as estivado. Es que conficias. Algo bem rápido. Tudoheads ensin around. Simpad. Simpad deliciosa. Solo para ti, mi niña hermosa, mi niña preciosa. Sí, me da cosito porque te volviste a despertar, ya que te había dormido. Apenas escuché que estabas llorando y me estabas llamando. Y vine rápido, a ver qué pasaba, me preocupé mucho. Pensé que te había pasado otra cosa, un dolor o algo. Pero igual las pesadillas son feas, yo sé, yo sé que sí. Yo sé que sí, mi amor, así que tranquila, ya estás aquí. Estás calma, calma, calma. Ya estás aquí con papi. Ya estás bien, estás segura, mi amor, estás segura con papi. Sí. Tu padre que te quiere, te amé, te adora. Sí, me voy a quedar aquí contigo hasta que te duerme, mi amor. Claro. No te preocupes. ¿Quieres que te cuente un cuento? Bueno, vamos a ver qué cuento. No quieres que te lo cuente, que lo invente un cuento. Bueno, vamos a ver qué cuento, ¿sobre qué? Cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Sobre una princesa. ¿Qué más? Una princesa. Una princesa. Una princesa que lucha contra dragones. Ok, 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 ok. Me la estás complicando. Una princesa que lucha contra dragones. Más bien. Ok. Esta era la historia de Rosa. Rosa era una princesa que siempre quiso, toda su vida quiso explorar el mundo. Pero sus padres no la dejaban, no dejaban a la pobre Rosa a explorar, porque ellos decían que el mundo era un lugar muy peligroso y tenían razón. Pero Rosa quería igualmente explorarlo, quería salir a ver, quería conocer más allá, mucho más allá de las puertas de su castillo, de la corte, del equipo de mayordomos. Y los hermanos que siempre estaban con ella. Así que un día decidida a salir, se puso en contacto con personas que la podían ayudar a salir. Que era un herrero, su guardaespaldas más confiable, más leal. El herrero le hizo una armadura justa para su cuerpo, justa para su cuerpo, era de su talla, porque tenía que llevar armadura para enfrentarse a los peligros. Y su guardaespaldas, que era otra mujer, un poco más mayor que ella. Pero ella la iba a proteger, por supuesto, ella sí no la iba a dejar sola. Entonces el herrero, ya una vez finalizada la armadura, se la dio. Ella le dio un dinero, le hizo su pago y luego se fue a su casa. El herrero, el herrero, el día siguiente, bien temprano, antes de que saliera el sol, antes de que amaneciera, Rosa y su guardaespaldas, Lisa, Rosa y Lisa, salieron en sus caballos hacia el horizonte. Entonces se fueron, antes de que amaneciera y se dieron cuenta en los reyes. Se fueron. Se fueron cabalgando. Tenía mucha emoción, Rosa. Estaba muy emocionada y nerviosa. Porque era la primera vez que hacía algo así y se sentía rebelde. Era una especie de rebelión que estaba haciendo contra sus padres, que siempre la tenían dentro del castillo. No le habían dejado salir, sino que quería que ese, que pasara sus días ahí para luego casarse con otro noble. Pero Rosa no era igual a la demás. Rosa no quería ese destino. Rosa quería cazar monstruos. Rosa la caza monstruo. Así se llama la historia. Rosa la caza monstruo. Y así llegaron a un pueblo en el que Rosa no era reconocida. Porque no llevaba su atuendo de siempre, sino llevaba una armadura. Igual Lisa. Las dos llevaban armaduras, solo se la quitaban para comer, el casco para comer. Y para entrar en lugares como tabernas y su hotel, donde se quedaban en la posada. Y así se enteraron que había un dragón. Un dragón que se estaba comiendo el ganado de los campesinos. Y eso no podía ser. El dragón, lamentablemente, era un dragón malo. Rosa y Lisa pidieron más información a los campesinos. Preguntaron, preguntaron, preguntaron. Hasta que llegaron a un señor, hasta un señor que le dijo que sabía en dónde vivía ese dragón. Porque él lo había visto, una vez que bajó de la montaña. Y vio que el dragón se metía dentro de una cueva que estaba detrás de una cascada. El dragón escupía fuego. Así que debía tener mucho cuidado. Rosa debía ser cautelosa. Rosa la cautelosa. Y Rosa y Lisa, entonces, empezaron su viaje hacia la montaña. Y subieron hasta donde le dijo el señor campesino. Que estaba la cascada. Se fueron siguiendo el río, siguiendo el río, cuesta arriba. Hasta que llegaron a la cascada. Era grandísima. Era una cascada como de 30 metros. O más. Ahí. Poco a poco, bordearon, bordearon, bordearon. Hasta que llegaron por debajo. De la cascada. Y era mucha agua. Caía mucha, mucha agua. Rosa se atrevió a entrar dentro de la cascada. Y Lisa estaba muy preocupada. Pero luego la siguió. Y las dos entraron dentro de la cascada. Como era un día, se podía ver la entrada. Pero para ir más adentro hacia la cuarida del dragón. Era muy oscuro. Había un olor a azufre. Era un olor muy penetrante. Muy feo. Pero a ella no le importaba. Tenía que encontrar a ese dragón. Y hacerlo pagar. Por comerse a todo el ganado. Ya que estaban ahí. Decidieron. Volver. Pero porque no tenían nada con lo que alumbraron. Fueron. A su posada. Idearon un plan. Iban a llevar una linterna. Pero no una linterna. Sino una antorcha. La antorcha. O sea, el único problema era pasarla por la catarata. ¿No? La cascada. Así que. Lo que idearon fue. Enrollar. La antorcha. En una tela. En un pedazo de tela que era impermeable. Para que no se mojara. Y luego adentro. La prendían. Un pedazo de madera. Con un pedazo de combustible. Un poquito de combustible. Y la prendían. El combustible era yesca. Y un poquito de paja. Ellas tenían una piedrita. Que la frotaban. Y hacían chispa. Y prendieron la yesca. Prendieron la pajita. Y con eso. Prendían. La antorcha. Al día siguiente. Igual. Antes de que saliera el sol. Fueron. Hasta la catarata. Fueron bien temprano. Hasta la catarata. Fueron hasta la catarata. Y. Pudieron escuchar. A lo lejos. Una vez estando dentro de la cueva. Que algo. Hacía un ruido. Estruendoso. Un ruido muy fuerte. Rosa. Se puso muy nerviosa. Le dio mucho miedo. Pero Lisa la calmó. Y le dijo. Rosa. No te preocupes. Estamos aquí. Y yo te voy a proteger. Y Rosa dijo. Ok. Está bien. Me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias Lisa. Siempre puedo contar contigo. Hicieron. La antorcha. La prendieron. Y entraron. Más. Más. Y más. En la cueva. Hasta que a lo lejos. De la. En la misma cueva. Dentro de la cueva. Se podía ver. Un fueguito. Un poquito de fuego. Y era el dragón. Que estaba expulsando fuego. Dentro de su cueva. Estaba haciendo. Una vaca. Asada. Y llegaba Rosa. Se fueron. Calladas. 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 Sigilosamente. Hasta donde estaba el dragón. El dragón estaba muy concentrado. Con su comida. Pero llegó un momento en que. Movieron piedritas. Y. Hicieron mucho ruido. Y el dragón se percató. Y se volteó. Y empezó a hablar. Y empezó a hablar. El dragón. Porque podía hablar. ¿Quién está ahí? Muéstrate. ¿Quién está ahí? Y ellas no decían nada. ¿Por qué? Estaban esperando. Ponerse encima. En una piedra. Montarse en una piedra. Para lanzarse encima del dragón. Y clavarle el cuchillo. Una espada. Tenían cuchillo y espada. Pero tenían la espada preparada. La espada se la había dado el herrero con la armadura. Sí. Y el cuchillo también. Y entonces vino. Rosa se montó en la piedra. Y cuando iba. A saltar. El dragón la olió. Y echó una llamarada. Grandísima. Muy fuerte. Que casi le quemó todo el pelo. A Rosa. Pero eso no la. No la asustó. Eso no le impidió. Seguir con su plan. Y el dragón. Pudo. Iluminar la sala. Y vio. A dos siluetas. No sabía que era. Pero la vio. Y luego le echó. Más fuego. Una llamarada dirigida. Dirigida a la. A las guerreras. Rosa y Lisa. Menos mal que se agacharon. Tuvieron muchos reflejos. Tuvieron buenos reflejos. Y se agacharon. Y equivaron. La llamarada. El fuego. Y el dragón. Vio. A Lisa. Y se fue a perseguirla. Mientras que Rosa. Estaba aún en la piedra. Lisa estaba corriendo. 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 Por toda la cueva. Mientras que Lisa corría. 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 Por toda la cueva. Y seguía corriendo. Y corriendo. Y se estaba cansando. Pobrecita Lisa. Y Rosa. Que estaba aún en la piedra. Aprovechó. Esperó el momento justo. Para saltar en la espalda del dragón. Y se agarró. Clavando. La espada. En la espalda. Del dragón. Y poco a poco fue. Con el cuchillo y la espada. Se fue subiendo. 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 Hasta que llegó. Al cuello del dragón. Y. Cuando estaba a punto. A punto. De clavarle la espada. El dragón le pidió. Por favor. No. No me mates. Tengo tesoros. Tengo. Tengo. Riqueza. Tengo todo. He coleccionado. Muchos tesoros. A lo largo de mi vida. Y puedes tomarlos todos. Y ya le pregunto. ¿Dónde los tienes? Y él le dijo. Está en. En ese cofre. Que está ahí. Puedes verlo. Era un cofre grandísimo. Pero no solo era el cofre. Tenía varios. Tenía mucho. Mucho oro. Los dragones son avariciosos. Y tenía mucho oro guardado. Pero también se veían. Cuando Rosa vio. El oro. A los lados. Estaban todos los huesos de las vacas. De las cabras. De todo el ganado. De todos los chivos. De todo. 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 Todo lo que se había comido. Y también había humanos. Así que Rosa. Lamentablemente. No lo pudo perdonar. Y le clavó. La espada. Sí. Pobre dragón. Pero es que era malvado. Recuerda. Que era malvado. Se comía todo. Y quemaba todas las casas. Y era un dragón muy malo. Entonces Rosa. Para que la gente se quedara. Más tranquila. Los campesinos. Le cortó la cabeza al dragón. Como prueba. De que entre ellas dos. Lo habían matado. Lisa sirviendo de carnada. Pobre Lisa. Tuvo que correr mucho. Y Rosa y Lisa. Fueron al pueblo. Con la cabeza. Le enseñaron. Y el alcalde. Y todos los campesinos. Y todos los pueblerinos. Y los niños. Todos. Le dieron las gracias. Y estaban muy contentos. Porque ya por fin. Se habían librado del dragón. Luego de eso. Hicieron una fiesta. Pasaron toda la noche. En la fiesta. Y bailando. Y celebrando. Y al día siguiente. Rosa. Fue a la cueva nuevamente. Y el dragón estaba ahí. Todavía. El cuerpo. Tieso. Pero ella fue. Por lo que le había dicho. Le había dicho al dragón. Ella fue a buscar. El oro. Y había llevado. Una bolsa. Unas varias bolsas. Que montó. Lleno de oro. Y de toda la riqueza que había. Y la montó en su caballo. Y siguió. Hacia el otro. Pueblo. Buscando más monstruos. Malvados. Que derrotar. ¿Qué tal te gustó? Me acabo de dar cuenta. De que. Me pedí esto una historia. Que tal vez te dejó otra vez pesadilla. Pues espero que no mi amor. Estoy seguro que no. No te va a dar más pesadilla. Sí. Tranquila. Pues ya papi está aquí. Te diría. Ya papi estaba aquí. Mi papi se va a quedar contigo. Dormito. Toda la noche. Mi amor. Toda la noche. No te preocupes. Ya debería dormirte. Si ya papi te cuento una historia. No deberías cerrar tus cojitos. Y seguir respirando. Y calmándote. Pensando en cosas bonitas. Listo. Listo. Por acá. Te amo mi amor. Bella. Bebé. No importa si eres grande. Siempre vas a ser mi bebé. Siempre. Siempre. Siempre vas a ser mi bebé. Te amo. Mi bebita hermosa. Preciosa de papi. Si eso es. Realmente mi amor. Realmente. 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 Te quiero mucho. 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 Entonces soy.